Y ahora me muero de amor si no estás, me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero de amor si no estás, me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás